Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un ejercicio que involucra todos los arpegios de la escala mayor. Entonces, básicamente la anatomía del ejercicio es hacer dentro de una posición, en la posición nos referimos a un modo, por ejemplo, en este caso estamos haciendo Do jónico. Vamos a tocar el arpegio del primer grado de ese modo y lo vamos a hacer todo en semicorcheas, pero descendente y ascendente. Después vamos a hacer el arpegio del sexto grado del modo y el arpegio del cuarto grado de ese modo. Y eso lo vamos a repetir, ese patrón, por todos los modos de la escala mayor. Sí, entonces estoy haciendo primero, sexto y cuarto. Y después en el segundo modo estoy haciendo segundo, séptimo y quinto. y así, tercero, primero y sexto. Sí, bien, y lo vamos a practicar primero con púa alternada. Lo vamos a hacer ahora en 80 bpm, yo voy a poner el clip y vamos a tratar de hacerlo juntos. ¿Listos? Un, dos, tres, pa. Un, dos, tres, pa. Bien, esa es la idea, sí, lo vamos a ir llevando con la púa alternada de a poquito, de a cinco, de a seis bpm, cada vez más rápido, hasta que nos salga sin errores alrededor de los 110 y 120 bpm. Y una vez que lo podamos hacer sin errores en los 110, ahí nos podemos largar a tratar de hacerlo 120, 130 con sweep peaking. ¡Gracias! 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 Bien, puedes descargar las tabs en el link que voy a dejar en la descripción. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse al canal y darle like para ver mis próximos videos.